Levantemos la mirada que hoy es tiempo de esperanza Jesucristo en su palabra vida eterna nos regala Con el año que termina nos visita el Redentor Cristo vive, Cristo reina, Cristo el mismo ayer y hoy Cristo vive, Cristo reina, Cristo el mismo ayer y hoy Levantemos la mirada que hoy es tiempo de esperanza Jesucristo en su palabra vida eterna nos regala La palabra se hizo carne y en el mundo se quedó Demos gracias a Dios Padre que en su Hijo nos salvó Demos gracias a Dios Padre que en su Hijo nos salvó Levantemos la mirada que hoy es tiempo de esperanza Jesucristo en su palabra vida eterna nos regala Escuchemos al Maestro que nos habla al corazón Y salgamos a su encuentro con las obras del amor Y salgamos a su encuentro con las obras del amor Levantemos la mirada que hoy es tiempo de esperanza Jesucristo en su palabra vida eterna nos regala El trabajo de los hombres y la solidaridad Sean ofrendas que transformen este mundo en un altar Sean ofrendas que transformen este mundo en un altar Levantemos la mirada que hoy es tiempo de esperanza Jesucristo en su palabra vida eterna nos regala Jesucristo en su palabra vida eterna nos regala Jesucristo en su palabra vida